Juan Solo cantaba súper padrísimo y escuché que unas chavas gritaron horrible y aparte de hecho la música es muy relajante con Juan Solo y canta súper padre así ¿Relajante? Pues si no es música clásica Ah, no, es que Juan Solo cantaba padrísimo, cantaba súper buenísimo a Juan Solo Estamos al aire con los dos pies en la tierra y la mirada clavada en ti Estamos en un concierto, en un íntimo concierto que Juan Solo está ofreciendo aquí en la ciudad de Puebla a beneficio de niños con insuficiencia renal que son ayudados por la Fundación Moyoco una fundación que busca rescatar lo más amable de las personas en este mundo verde y está a punto de terminar el concierto de Juan Solo aquí en Puebla y en estos momentos está interpretando la canción Volvería Podemos decir que hay quien se podría tirar de este piso por tomarse una foto con él Sí, bien las chavas tienen, vaya, o sea, ya las conquistó ¿Les gusta Juan Solo? Bueno, a mí sí, a él más o menos ¿Tú le darías de beso? ¿Tú te le arrimarías a Juan Solo? A fuerza Eso es libertad, ¿y tú? ¿Qué pasó Daniela? ¿Por qué me traicionas? ¿Qué? Venías conmigo, no con él Es que nos vamos a casar ahorita ¿Te vas a casar con Juan Solo? ¿A qué está el acta? Está el acta acá A ver, ¿qué dice? Acepto como le dije que nos puso María Guadalajara Hay un pequeño error de cama Es que en cada concierto al que voy hago alguna idiotez para que me ubique en el público ¿No te cuesta mucho trabajo? No, no, para nada si no ocurren las idioteses, mira ¿Te gusta Juan Solo? ¿La música? ¿Te gustaría agarrarte los besos? Jamás Él va a ver seguramente este video Mándale un mensaje personal e íntimo Bueno Juan, sabes que te quiero demasiado y pues todo mi cariño es para ti No, pero eso es muy trillado Entonces lo dice todo el mundo Algo más íntimo, más íntimo Algo que sea nada más entre él y tú Entre él y yo Te espero en mi casa a las 8 Pues que tengas los pies bien puestos sobre la tierra Y la mirada clavada en ti Estás fusilando mis frases No, yo no dije nada Mi vida, ya te llevé el desayuno a la cama Espero te guste Y te dejo unos besos sobre tu sándwich de Nutella ¿Sobre el sándwich de Nutella? Sí Me encantaría este Otro tipo de historias Pero bueno, esto es para todo público ¿Cómo se viste una fan de Juan Solo? A ver Así, como nosotras Como nosotras ¿Cómo a ver? Pantalón de mezclilla Casual, exacto, casual ¿Tiene que ser el pantalón de mezclilla roto? O puede ser El esclilla roto Que impresiona a Juan Solo Sí, exacto Claro Pero no se le ve nada O sea, no sé Tampoco va a enseñar todo No, pues mira, es el de mi camarógrafo Tiene un hoyo más grande Sí, sí Te noto así medio secona ¿Secona? No Sí, parca No Lo que me gustó Callada, tímida ¿Me dejas hablar? Oh, chingati, perdón O sea, pero tú no eres fanático, fanático Como las chamaquitas que andan por ahí No, todavía no No llego a ese punto No te dan ganas de darle besos Acarrar a besos a Juan Solo Espera a mi hermano que le pueda dar unos besos Y aquí lo estoy esperando Dime tres canciones de Juan Solo Las que más te gustan Querido Corazón Culpable Y Extranjera Ok, ahora dime un río que sea de Puebla En la Tayac Eso es todo, bien tú Que tú eres nerviosito Que tú sí le darías un arrimón ¿A quién? A Juan Solo ¿Cómo crees? Ahora, Willy No, Willy No, ya me voy ¿Le pedís pervince a tu mamá para venir? Sí ¿Te lo dio sin problemas? Sí, sí Sí, me quiero Perfecto ¡Solita! Solita ¿Cómo vienes Solita? ¿Cómo Juan? Solita Él solo Yo sola Uno para el otro ¿Nos últimos sencillos musical? El musical Híjole ¿Cuál fue? Amame Ahí está Oye Tú no, tú no Juan Solo Sí, sí, sí No Yo sí Va a pasar otro Va a pasar un rato Para que yo te ame A verte llegar A verte abrazar A verte abrazar A tu lado la tormenta es una bendición Ponte en los zapatos de Juan Solo Para que acabando cada uno de sus conciertos Se pone a firmar Y a fotografiarse con sus fans Yo he oído varios conciertos de Juan Solo Y eso lo hace siempre Pobre y cabrón Hasta Cabe terminar Cansadísimo ¿Qué será que la mayoría de las fans de Juan Solo Son solteras? O sea, no tienen novio NPI O sea, ni puta idea Mejor con Juan Solo que mal acompañado ¿Hay una teoría que dice que los seguidores de Juan Solo somos Forever Alone? Creo que sí Porque la mayoría sí Somos solteros ¿Tienes novio? No O sea que no pediste permiso a nadie para venir No ¿Tienes novia? Yo, sí ¿A tu novia le gusta a Juan Solo? Sí, pero no la traje Tú dices yo, Juan Solo me lo como yo solito ¿Tú tienes novio? No Con razón, sí Que se chingue tu hermano, ¿verdad? Pues, pues oye ¿Tienes novio? No ¿Y tienes novio? No No tienes novio ¿Y por qué no hay tiene novio de los que vienen a ver a Juan Solo? Pues porque mi novia es el que canta Pero pues no le quiero admitir, entonces Lo amo ¿Lo amas? Sí, lo amo ¿Tienes novio? No ¿Tienes novio aquí o qué? ¿Tienes novio? No ¿Por qué todos los fans de Juan Solo son solteras? Ah, porque somos fieles Qué barbaridad, qué forma de engañarse No, 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 no ¿Ya viste la última película de Han Solo? No No, pues apenas lo conocí ¿A Han Solo? ¿Han Solo hizo El Retorno del Jedi? No, 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 no ¿Has visto El Retorno del Jedi? Es un clásico, te lo recuerdo Sí, bueno, muchas gracias ¿Y Star Wars? Ah, ya no me gusta Star Wars No te gusta, no le gusta Juan Solo, no le gusta Han Solo, no le gusta Star Wars Me lo encuentro fuera del concierto, entonces No, pues qué bueno que lo disfrutaste Pláticame de la última película de Han Solo Ah, no la he visto ¿No has visto Star Wars? No ¿Cómo es posible con Sunsteen? Es un clásico del cine, es un clásico del cine Star Wars ¿Y no has visto? ¿Sabes quién es Luke Skywalker? Sí, he escuchado ¿No sabes quién es Luke Skywalker? No ¿No sabes Darth Vader? ¿No sabes quién es? Madre Mátate ¿Te gusta Han Solo? Sí Sí, ¿cuál es tu última película? A ver ¿Eh? Que si ya viste la última película de Han Solo Ah, no ¿No has visto la última película de Han Solo? No Mira, ¿sabes quién es Han Solo? Sí A ver quién es Juan ¿Eh? Juan No, ese es Juan Han Solo es un... Es un héroe de la saga Star Wars Interpretado por Harrison Ford Se llama Han Solo Y es un contrabandista intergaláctico ¿No has visto nunca Star Wars? Sí, bueno, no le habían puesto tanta atención ¿Qué me dices? No, nada, quiero una foto con el famoso Mariano Pero estaba esperando a que terminaras de entrevistarla No, no, no Si viste es la fila para ir a ver a Han Solo ¿La última película de Han Solo? No, no tiene película Es como no tiene un chorro La última se llama El retorno del Jedi ¿No lo has visto? No ¿Ya viste la última película de Han Solo? ¿De Han Solo? Ajá No Interpretado por este... Ay Dios, se me va el nombre Este... Harrison Ford Sí, sí, ya la vi ¿Ya la viste? Sí Bueno Espero que te haya gustado este giro Un poquito diferente al video que hicimos en esta ocasión de Juan Solo Mientras tanto tú y yo nos vemos en la próxima de La Jungla de Mariano ¿Cómo te gusta Juan Solo? Sí, a mí me encanta muchísimo Juan Solo Y toca la guitarra y primero, este... Cantó súper bonito Muy bien, ¿y qué? ¿Le pedís permiso a tu mamá para venir aquí? Este, sí, este... Le di permiso que yo vaya con ellos Aquí el concierto de Juan Solo ¿Cómo que le dices permiso? O sea, ¿le pedís permiso o te dio permiso? Este... Me dio permiso a mi mamá Muy bien, ¿le gusta a tu mamá a Juan Solo? Sí, a mi mamá le gusta a Juan Solo, creo yo, ni estoy seguro No estás muy seguro, ¿y a ti sí te gusta? Me gusta mucho la de Juan Solo ¿Ah, sí? ¿Y le darías un beso a Juan Solo? No, 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 porque a ti tiene que darse la mano y abrazo Eso es todo Gracias 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 ¿Quiénes seré, preguntón? Mi hija está adentro en el concierto del joven Vino con una amiga Se llama Dani Marcella Y créame ¿Cuál joven? Daniela San... Juan Solo ¿Cuál joven? ¿Será un abuso, una foto, joven? No, ¿cómo cree? De una vez Por favor Nada más, por favor, nada más toque la pan Ya, y ya Muchas gracias Igualmente Está muy bien Mucho gusto ¿Cómo estás mi Juanito? Muy bien, contento Muy emocionado porque estos conciertos como que son más cerquita, más íntimos Pues más pegado al comando que nunca Porque creo en la fuerza de la gente, en la complicidad de las canciones Y creo que no puede pasar nada con mi carrera si no me mantengo así Obviamente buscando hacer más Estoy ya en la selección de las rolas que van a formar parte de mi disco ¿Ya tienes por lo menos una novia hablando, no de discográficas? ¿Tú crees que no? Soy forever alone, es neta Oye, me encantó tu última película ¿Cuál es mi última película? El retorno del Jedi Perdón, ¿qué no es Han Solo? No, es Juan Solo Oye, Mariano también parece otra persona, ¿no? Super acá En una de esas tú vas a agarrar novia antes que yo, güey No, yo somos dos forever alone, ok O sea, y yo no sé si eso es ya bueno o es mano Creo que tiene que ver las cosas buenas, ¿no? Sí, ¿no? Pues yo digo ¿Qué nos queda decir? No se pierdan todo lo que viene para el comando solo Viene la misión más importante del comando Y te voy a hablar para decirte Una misión intergaláctica tipo Han Solo y Chuy Baca Exacto, así ¿Alguien me invitó, no sé exactamente quién, Pulparindas de Solo? Sí, Fanny Ah, Fanny Y aquí estuvimos Aquí estamos Ahora, vamos a hacerte un estudio de mercado Con la gente que te sigue Vamos a entrevistar Sí